Hola mis buenos amigos, soy Alberto de Aquipan y les estamos haciendo una cordial invitación para que vayan este 8 de julio al evento Grito Musical Todos por Venezuela así que desde Aquipan y una vez invitamos que conozcan nuestro local tanto el de Vallecas como el de Cuatro Caminos, Avenida Peñapeta número 30 de Madrid y Cuatro Caminos calle de los Artistas 32, atrévete a conocernos, gracias Grito Musical por Venezuela